Como tú, y dame un secreto cachorro Dime, no debo hacer Dominar, quiero el robojuego para tener poder Oh, y tú, quiero ser como tú Quiero ser como tú, tan como tú Por tu salud, dímelo a mí Si el juego aquí, me lo traerías tú Podrás pensar que es ridículo De mí, un gigante pinta cruz Mi sueño al fin, unirte a mí Pero juntos, no piagamos Nos dará poder, hermanos Son mi deseo, suelro Pero junto, aquí estás tú Puedes vivir Es el juego de tú No habrá incender para ser como tú Sería magnífico ser así Sí, sí, sí El guión Solo una cosa nos ayudará Alcanzar nuestro potencial Obsequia me la gran flor roja Y cobernos de esta selva Te protegeré Y ya no te faltará nada Otra vez No puedo hacerlo No puedo, eso no quieres No lo siento, sí ¡Mamilia! ¡Mamilia! ¡Mamilia!